¿Qué número multiplicado por 3 es la 15? Ah, ya, el problema es la respuesta es igual a 5, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás multiplicando Estás haciendo una operación directa Una forma razonable es esta Pero ¿qué ocurre si yo te doy más operaciones? Ya no vas a poder razonar de esa manera y no es más fácil De que puedes, puedes, pero no es tan sencillo ¿No me acuerdo? Entonces, otra manera práctica de encontrar la respuesta sería Plantear otra ecuación, claro, algunos dicen No, planteo una ecuación, x por 3 es igual a 15 Claro, x por 3 es igual a 15 Y el 3 pasa dividiendo y resulta Claro, también, este tipo de problemas, como te mencionaba A mí se pueden hacer por ecuaciones Pero, bueno, en este caso era muy simple Otra manera ya no es pensando de ese modo Sino pensando de forma inversa ¿De qué manera? Profe, la pregunta es la cantidad inicial Ahí está, la cantidad inicial Y como dato, me da la cantidad final ¿Estamos de acuerdo? La cantidad final que resulta 15 en este caso Entonces, yo deseo hallar la cantidad inicial Sabiendo que me da esta siguiente operación Entonces lo que voy a hacer es Ah, ¿qué número multiplicado por 30 a 15? Entonces lo que voy a hacer es Aplicar la operación inversa O simplemente voy a retroceder Voy a hacer un proceso regresivo ¿Estamos de acuerdo? Pero para regresar del final al inicio Yo tengo que aplicar una operación inversa ¿A quién? A la operación de la multiplicación En este caso ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? La división, ¿cierto? La división Y si fuese suma sería Si fuese que diga adición sería sustracción Y si fuese sustracción sería adición Lo contrario, nada más ¿De acuerdo? Es cuando, como resuelve las ecuaciones Si a un lado está sumando, pasa bastante Si a un lado está multiplicando, pasa a un lado dividiendo ¿De acuerdo? De igual modo Entonces Lo que vas a hacer simplemente es Aplicar un método regresivo O sea Hacia atrás Retroceder Pero aplicando las operaciones ¿qué? Inversas Las operaciones inversas Profe, pero tanta cosa para ese ejemplito Te estoy dando la idea para que tú En ejemplos más complejos Hices de esa manera Las operaciones inversas ¿Y cuál es la operación inversa? Inversa De la multiplicación Profe, la operación inversa de la multiplicación es la división Por lo tanto, yo lo que debo hacer es Dividir Entre 3 ¿A quién? A 15 Cosa que 15 entre 3 ¿cuánto resulta? Sí Por lo tanto, la respuesta se obtiene Dividiendo nada más ¿Están de acuerdo? Partiendo de dónde? Del dato Y el dato es la cantidad final Entonces, este procedimiento de proceder Se puede decir que es un procedimiento regresivo O aplicando operaciones inversas O para que algunos a los recuerden Le llaman el método al cangrejo ¿Por qué el cangrejo? Porque el cangrejo camina hacia atrás ¿Cierto? Todos podemos caminar Nosotros sabemos No podemos caminar hacia atrás Pero solamente lo hacemos hacia adelante También lo podemos hacer En cambio el cangrejo siempre camina hacia atrás Por eso es que Aplican el método del cangrejo ¿No me acuerdo? Listo Para que lo recuerdes El método del cangrejo ¿Cuánto se lo aplica? Cuando me dan la cantidad final Como dato Me dan operaciones consecutivas Y me piden la cantidad inicial Profe, pero este ejercito es muy sencillo Muéstreme el siguiente que digo ¿Cuál era el otro ejercicio? ¿Qué era? El otro ejemplo que diga A un número Es otro ejemplo Vamos a hacer otro ejemplo diferente Supongamos que a cierto número A cierto número Tú le multiplicas por 4 Luego te dicen A ese resultado que se obtiene Le vas a sumar 7 Y al final Vas a obtener Supongamos Vas a obtener 20 Por ejemplo 23 La pregunta es ¿Cuál es esa cantidad inicial? Listo Entonces Profe ¿Tengo que saber el método del cangrejo Para resolver? No, piensa nada más Piensa A ver, a ver ¿De qué manera vas a utilizar? En forma regresiva ¿Cómo? Observa por acá A ver Paso a paso Te preguntas Si primero Multiplique Y por 4 Resulta algo Este algo Que va a resultar acá Este algo Le voy a sumar 7 Y resulta 23 Fácil Profesor O sea ¿Qué número Va a sumar 7 Y resulta 23? Fácil 16 Ahí está 16 Ahora ¿Qué número Multiplicado por 4 Resulta 16? Ah El 4 Ahí está Cosa que la respuesta es 4 También puedes pensar de ese modo También Lo que ocurre es que le llamamos el método del cangrejo Porque lo aplique directamente cuando ve el tipo de proceso ¿No me acuerdo? Pero también puedes pensar de esta forma Ahora Aplicando el método del cangrejo O sea Aplicando las operaciones inversas ¿Sería de qué manera? Sería Aplico operaciones inversas a las dadas en el ejercicio A ver ¿De qué manera? Acá es sumado Lo contrario a la suma La operación inversa a la suma Sería la resta O sea Menos 7 La operación contraria a la multiplicación Sería La división En otras palabras En vez de multiplicar Lo que voy a hacer abajo es Divi Divi ¿Y de dónde se empieza? Se empieza Del dato O sea Acá se empieza así Se empieza por acá ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde se para? De hecho cuando ya Llegamos a la cantidad inicial o la incógnita Y se va apuntando lo que va quedando Por ejemplo 23 menos 7 ¿Cuánto resulta 23 menos 7? 16 Se apunta lo que va resultando Lo que va quedando Ahora 16 entre 4 Ah ya 16 entre 4 es 4 Por lo tanto La respuesta a este ejercicio Es 4 ¿Vamos de acuerdo? Entonces Esa es la idea general Para aplicar el método del cangrejo Profe ¿Por qué? Si es tan sencillo ¿Por qué lo enseña? Lo que pasa es que problemas más complejos Se aplica esa misma idea Para hacerlo más rápido Pero se le suma 3 Al resultado Se le multiplica por 4 Y se obtiene 44 ¿Cuál es dicho número? Profe Tan fácil Me está insultando Mi capacidad intelectual Pero bueno De esa manera Se aprende ¿Estamos de acuerdo? Y a pocos Primero empieza a gatear Luego caminas Luego corres Y así es Esto se mienta la aprendizaje Muy bien Entonces Como no sabemos De qué número se trata Vamos a poner Una cantidad inicial Ahí está Una cantidad inicial Y justamente Ese es lo que te Están pidiendo Luego dice A ese número Se le suma 3 Ah ya Se le suma 3 Sumamos 3 entonces Luego Al resultado Acá te va a salir algo Al resultado Se le multiplica por 4 Muy bien Le multiplica por 4 Luego Y se obtiene Y se obtiene 44 O sea Que te dan la cantidad final Que es 44 La cantidad final En este caso Es 44 ¿Qué es 44? La cantidad final O En este caso El dato Muy bien Entonces Aplica por favor El método del cangrejo O simplemente A no pensarlo ¿Cómo pensarlo? Hasta acá ¿Qué número? Va a resultar un número Ahí está A ese número Multiplicado por 4 Da 44 Ah ya Fácil Este número debe ser 11 De hecho que sí Y si es 11 Este número Al sumarle 3 Resulta 11 Ah ya Ya sabes cuál es No te lo digo A ver Pero aplicando el método del cangrejo Por el método del cangrejo Será Por El Cangrejo Simplemente Para que lo recuerdes Cangrejo Voy a aplicar Voy a aplicar Las operaciones inversas O sea Voy a aplicar Si en vez de multiplicar por 4 Lo que voy a hacer es Dividir entre 4 ¿Estamos de acuerdo? Dividir entre 4 Y si estás sumando Lo que voy a realizar es Restar Ahí está Y vas apuntando Lo que va a quedar En otras palabras A ver 44 entre 4 ¿Cuánto resulta? 11 Ahí está 11 Y 11 menos 3 ¿Cuánto resulta? 8 Que bonito La respuesta A este ejercicio Será 8 ¿Todos de acuerdo? Era muy sencillo A ver Vamos a pasar Al siguiente Ejercicio La edad de Lois Se quintuplica Se quintuplica ¿Qué da a entender eso? Duplicar Es multiplicar por 2 Triplicar ¿Tú has escuchado? Triplica tus llamadas Duplica tus llamadas Cuadriplica tus llamadas Allá Duplica por 2 Triplica por 3 Cuadriplica tus llamadas Allá Por 4 ¿Y quintuplica qué sería? Por 5 ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces La edad de Lois Se multiplicó por 5 Al resultado Se le suma 60 Se le agrego 60 Para luego Dividirlo Entre 10 El resultado Al cociente ¿Qué es el cociente? El cociente es el resultado De dividir O sea Después de dividir El resultado Eso se llama cociente Al cociente Se le extrae La raíz cuadrada Para finalmente Prestarle 4 Obteniéndose 2 años Ah ya Después de hacer todo Operaciones consecutivas Que diga La edad de Lois Al final resultó 2 años ¿Cuál es la edad de Lois? O sea La edad original ¿Estás de acuerdo? Y acá te dan Posibles respuestas Muy bien Profe ¿Qué método voy a aplicar? Cuando estás en el examen Ahí te va a decir ¿Qué método? Puedes aplicar Tu planteo de ecuaciones Puedes alucinar Un poco Razonando ¿Estamos de acuerdo? O en este caso Yo recuerdo Que mi profesor Me dijo Que si yo tengo El dato final Que es 2 años Y eso resulta Después de aplicar Operaciones Básicas Consecutivas Entonces Y le están pidiendo La cantidad inicial Ah ya Debo retroceder Ah ya Por ahí me cuento El candrejito ¿Estamos de acuerdo? De operaciones inversas Entonces lo pueden hacer así ¿De acuerdo? Profe Pero si yo no sé Y yo soy un robotito Planteo mi ecuación Claro La edad de Lois Lo voy a hacer por acá De esa manera La edad de Lois X Se le quintuplica Ah ya Se le multiplica por 5 ¿Listo? Al resultado Se le suma 60 Se le suma 60 Ahí está Para luego Divirlo entre 10 Ah ya A todo ello A todo lo que está acá Se le divide entre 10 A todo se le divide Entre 10 Listo Luego Se le extrae La raíz cuadrada Ah Se le extrae La raíz cuadrada A todo ello Listo Se le extrae La raíz cuadrada A todo ello Muy bien Para finalmente Restarle 4 A todo El resultado Restarle 4 Al resultado Ahí está Obteniendo 2 años O sea Después de hacer todo esto A la X Se obtiene Como resultado 2 Muy bien ¿Es pecado hacer esto? No No es pecado Están planteando una ecuación Y en el examen de admisión Todo vale La idea es que lo hagas Lo más rápido posible Pero si tú hasta Hacen recibido un entrenamiento En el entrenamiento matemático De hecho que lo va a hacer Lo más rápido Aplicando el método de Calder Que al final Es lo mismo que esto Simplemente es una simplificación O un procedimiento Ya conocido Porque acá En vez de menos 4 Pasa sumando En vez de la raíz La operación inversa De la abaricación Y la potenciación O sea Pasa como potencia ¿Están de acuerdo? Raíz cuadrada Pasa como potencia al cuadrado Y así Es lo mismo Entonces No es pecado Hacer esto de acá ¿Están de acuerdo? Algunos se burlan ¿Por qué hacer Y puedes aplicar El método de Calder Porque la idea es que lo hagas Lo más rápido posible Esa es la idea De resolver un problema Hasta mentalmente No puede hacer No tiene inconveniente Entonces En este ejercicio Lo que vamos a aplicar Es el método Del Calder A ver ¿De qué manera? Como no sabemos La edad de Lois Entonces Más o menos Por ahí Tú le pones Una posibilidad O haz un cuadrito Y trabajas En forma ordenada ¿De qué manera? Mira Primero Has hecho Un procedimiento Que según el enunciado Es Se le quintuplica Allá Se le multiplica Por 5 Luego Al resultado Se le suma 60 Allá Se le suma 60 Muy bien Se le suma 60 Luego Al resultado Se divide entre 10 Muy bien Se le divide entre 10 Ahí está Se divide entre 10 Luego Al cociente O sea Después de dividir Resulta algo Ese resultado Se le llama cociente ¿Lo recuerdo? Al resultado Al cociente Se le extrae la raíz cuadrada Haya acá Se extrae la raíz cuadrada Muy bien Se extrae la raíz cuadrada Para finalmente Para finalmente Restarle 4 Para finalmente Restarle 4 Muy bien Restamos 4 Obteniéndose Al final Dos años Al final Se obtuvo Dos años Al final Ahí está Como se trata de Edades Entonces En este caso De la persona Al final Se obtuvo Dos años Esto ¿Esto qué es profesor? Este es el resultado final Después de aplicar Esas operaciones Consecultivas Muy bien Profe Yo nunca estuve En el colegio Sin embargo Si se sumarse Y restar Se sacaron Alguna raíz cuadrada Entonces Si pudo hacerlo pensando Nada que acarrejo Nada que ecuaciones ¿Por qué? Mira ¿Qué número Retrocedo? ¿Qué número Al restarle 4 Resulta 2? Ah ya ¿Qué número Al restarle 4 Resulta 2? El 6 ¿Qué número Después de haber sacado Su raíz cuadrada Resulta Esto que está acá Que era 6? Ah ya Y así Puedes pensar Esto mejor También puedes pensar Es bueno Que hagas Funcionar O trabaje Hacias Trabajo con Tu cerebro Con tu neurona Listo Pero Ya Como has practicado El método de también Puedes aplicarlo En este caso A ver Aplícalo Por favor A ver Con paciencia ¿Qué ocurre? Voy a aplicar Las operaciones Inversas Como Profe Ahí está Tipo Cangrejo De atrás Hacia adelante Del resultado final Al inicio ¿Estamos de acuerdo? Voy a aplicar Operaciones Inversas A las Dadas ahí O simplemente El método Del cangrejo Listo A ver Aplícalo entonces Pues ¿Cómo será? A ver Por acá En vez Debo estar ¿Qué debo hacer? Lo contrario Suma En vez de sacar Raíz cuadrada De extraer La raíz cuadrada ¿Qué debo hacer? Lo opuesto A la realización Y la potenciación Y como es raíz cuadrada Se sobreentiende Que el índice es 2 Como tanto Lo opuesto Sería La operación interna Sería elevar al cuadrado ¿Estamos de acuerdo? Si puse raíz cúbica Sería elevar al cubo Y así Muy bien Lo contrario A Dividir entre 10 ¿Será cuál? Multiplicar por 10 Lo opuesto O lo contrario A sumar 60 ¿Será ¿Cuánto? Restar 60 Muy bien Y así Lo opuesto a Multiplicar por 5 ¿Será Dividir entre 5? ¿Y luego ¿Qué realizo? Ya pues Tipo cangrepa Empiezo por acá A ver No te pierdas Lo puedes apuntar Si estás recién empezando Lo puedes apuntar A ver 2 más 4 6 Ahí está 6 elevado al cuadrado 36 36 por 10 360 360 360 360 menos 60 ¿Sería cuánto? 360 menos 60 300 soles Algunos con dinero Sacan mejor la cuenta 360 soles Le quito 60 soles ¿Qué me va a quedar? 300 soles Y si al 300 Lo divido entre 5 ¿Resulta cuánto? Es como decir 30 entre 5 Es 6 Acompañado del 0 Resulta 60 Y esa es la respuesta A este ejercicio ¿Están muy de acuerdo? Es una aplicación directa Del método del carrer Muy bien Entonces Ya tenemos La idea De cómo se aplican Las operaciones inversas Vamos a Una aplicación Ya un poco más Más compleja A ver Ah ya Vamos a hacer un resumen De las ideas A ver ¿Cuándo se aplica El método del carrer O las operaciones inversas? Para que un problema Puede estar resuelto Por el método De las operaciones inversas Debe tener Las siguientes características Las operaciones Ah bueno Ahí están Las operaciones Sigue El mouse Ahí están Sigue Las operaciones deben ser Unas detrás de otras Consecutivas Ahí está Debemos tener Como dato primordial O importante La cantidad final O sea Debemos tener como dato La cantidad final El procedimiento Para guiar la incógnita Se inicia En el último dato Cantidad final Y de ahí Se retrocede Aplicando operaciones inversas A las dadas O sea Si me dan La adición Yo aplico La sustracción Y así Y de ahí Se retrocede Aplicando operaciones inversas A las dadas Hasta obtener La cantidad inicial Hasta obtener La cantidad inicial En este caso Escribiremos solamente Lo que queda Lo que va a quedar A En este caso Escribiremos Sólalmente Lo que queda Lo que va a quedar Ah ya Mira Acá resultó 6 Va a quedar 6 Y así Y así Y así ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Más que todo Hablamos de A quedando Porque hay problemas Donde dice Si pierdo la mitad De mi ley Luego quiero La tercera parte Más 2 ¿Cuánto me va a quedar? Por eso es que Se coloca Estas partes ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Pero tú pierdes La mitad más 1 Lo que te queda Es la mitad menos 1 Y si te dices La mitad más 2 A te quedaría La mitad Pero menos 2 Y así Esta razón ¿Estamos de acuerdo? Entonces Con esta idea Y más o menos Sabiendo el método Alcandrejo O procesos revisivos O aplicando ecuaciones Con esta idea Esta es incapacidad De resolver este tema ¿Estamos de acuerdo? Entonces Perder la mitad ¿Cuánto queda? Es lo mismo Que dividir entre 2 Si pierdo la mitad Más 1 Entonces Lo que me va a quedar Es la mitad Pero menos 1 En otras palabras Voy a dividir entre 2 Y voy a restar 1 Voy a solamente Consiglar lo que me va a quedar ¿Estamos de acuerdo? Lo que me va a quedar Si pierdo algo Solamente considero Lo que me va a quedar ¿Por qué el profesor Consigue lo que va a quedar? ¿Por qué? Porque el dato Es que al final Se quedó ¿Un cuánto? A ver Se vacía en 3 horas Ah ya Se vació en 3 horas Eso quiere decir Se vació Por completo O sea que al final Te quedó nada O sea cero ¿Estamos de acuerdo? Entonces después de haber Perdido la mitad Más 1 Te va a quedar algo De ese algo De nuevo Perdiste la mitad Más 1 Te va a quedar algo De nuevo Perdiste la mitad Más 1 Y te quedó algo ¿Por qué 3 veces? Porque en cada hora Dice Y como son 3 horas Y como son 3 horas Esa operación Se aplicó 3 veces ¿Estamos de acuerdo? 3 veces Muy bien Entonces Pero yo voy a considerar Solamente lo que va quedando Perdió algo Y le quedó algo En la primera hora Esta es la primera hora Voy a apuntar acá Esta es la primera hora En la primera hora Entonces Después de pasar La primera hora Le quedó algo Ahí está Le quedó algo ¿Cuánto le quedó? Esa es la pregunta ¿Cuánto le quedó? De hecho que Le quedó una cantidad No se sabe Profe X Y Claro Si deseas No puedes dar Tu ecuaciones Si deseas Ahí Le quedó algo Pero solamente Vos considera Lo que va quedando ¿Estamos de acuerdo? Lo que va quedando Yo hace un momento Te dije Que perder la mitad Es quedarse con la otra mitad Perder la mitad Es lo mismo Que dividir entre 2 Pero a mí te dije Que cuando perdías La mitad más 1 Te quedaba la otra mitad Pero menos 1 Ah Me quedaba la otra mitad Menos 1 O sea Dividía entre 2 Y luego le quitaba 1 De hecho que sí Entonces Yo tenía una cantidad inicial Lo que me quedó Será entonces La otra mitad Que es lo mismo Que dividir entre 2 Ahí está Que es lo mismo Que dividir entre 2 Pero menos 1 Ahí está Eso es lo que me quedó Después de pasar ¿Qué? La primera hora Y eso ¿Operación? ¿Se aplicó o no se aplicó En las 3 horas Totales? ¿Sí? En las 3 horas siguientes Sí Lo mismo Lo mismo Se aplicó Entonces Por acá Va a pasar Una siguiente hora Y te va a quedar algo La segunda hora Luego pasó Otra hora más Ahí está Y al final Primera hora Segunda hora Y tercera hora Con cuánto Se quedó Al final Al final Con cuánto Se quedó Al final Al que algunos No se dan cuenta Y no leen al inicio Donde dice El oso se vacía En 3 horas ¿Va a entender? Que se vacía Por completo O sea Que al final No quedó Nada Nada Quedó Nada O sea Bueno Está mal dicho Pero es lo mismo Quedó Nada Pero solamente Para que Tómese en cuenta Que lo que quedó Era cuánto Cero Cero ¿Estamos de acuerdo? Cero Listo Cero Muy bien Entonces En la segunda hora También ocurre algo También ocurre Y creo que es lo mismo También Y en la tercera hora También ocurre algo Muy bien ¿Verdad? Profe En la segunda hora También se pierde la mitad De lo que había en esa hora Más un litro Ah La mitad Más un litro Pero a mí lo que me interesa Es lo que va quedando Porque al final Lo que tengo es Lo que va a quedar Al final Que es cero Entonces Si pierde la mitad Más uno Lo que va a quedar es La otra mitad Que es lo mismo Que divide entre dos Pero menos uno Y eso mismo ocurre En la tercera hora La otra mitad Menos uno Ahí está Menos uno Muy bien Menos uno Por lo tanto Ya pues Profe Recién me he dado cuenta Que puedo aplicar Un elemento al cangrejo ¿Por qué profesor? Porque yo me pregunto ¿Qué número al restarle uno Resulta cero? ¿Qué número al restarle uno Resulta cero? El uno Y pregunta ¿Qué número al dividirlo Entre dos Resulta lo que resultó acá? ¿Qué número Al dividirlo entre dos Resulta uno? Ah Profe El dos Y así Y así Y así Y así Pero aplicando el cangrejito Saldrá así A ver Aplicando el cangrejito O sea En otras palabras Operaciones inversas Resulta Del siguiente modo Lo contrario ¿Cuál es lo contrario A menos uno Más uno? Voy a poner acá ¿Cuál es lo contrario A entre dos Por dos? ¿Cuál es lo opuesto A menos uno Más uno? Entre dos Por dos Ahí está Y lo mismo Más uno Por dos Ya pues Apunta lo que va quedando Y al final Te debe salir la respuesta A ver Empiezas por acá Empiezas por ahí Cero más uno 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 por dos Dos Ahí está Dos Dos Más uno Tres Tres por dos Seis Ah Seis Seis más uno Siete Y siete por dos Catorce ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿Cuántos litros tenía inicialmente? Ya pues La respuesta Acá está Catorce Por lo tanto La clave A este ejercicio Será Catorce ¿Estamos de acuerdo? Entonces La idea del cangrejo Es bien simple Pero Hay problemas Donde no se nota Al inicio Pero después Te das cuenta Que si se puede aplicar Otro tipo de problema Del método cangrejo Es cuando Aplica fracciones Realmente Acá también hemos aplicado Ideas de fracciones Porque hemos partido La mitad Pero hay problemas Donde dice Pierde dos tercios Más siete Ah Pierde dos tercios Más siete Le va a quedar ¿Cuánto? Le va a quedar Un tercio Menos siete Pierde tres quintos Le queda De la otra parte A ver A ver A ver A ver A ver A esa parte No la entiendo Pero si he visto Problemas similares Yo te pregunto A ver Supongamos Que perdió Te doy la idea Perdió Tres quintos De lo que tenía En ese momento Tres quintos Más Dos litros Más No Vamos a ponerlo Más un litro Más un litro Es un ejemplo Pero te recomiendo Que tomes en cuenta Esto Para esos tipos De problemas Que siempre En la examen De emisión A ver Si perdió Tres quintos ¿Qué da entender Tres quintos? Interpretalo matemáticamente Interpretación De esta versión Da a entender El denominador Da a entender Que el total Se dividió En cinco partecitas Ahí está En cinco partes Una Dos Tres Cuatro Y cinco Se dividió En cinco partes Iguales Y solamente De las cinco Perdió Tres Una Dos Y tres Ahí está En otras palabras Esta es tu idea mental Perdió Tres De cinco Entonces ¿Cuánto le quedó? Ah Le quedó Le quedó Esto Dos de cinco Por lo tanto Le quedó Ahí está Le quedó Dos quintos Pero No le quedaron Completos Igual que en este Razonamiento No le quedó Completos Porque perdió Tres quintos Más un litro Ah Perdió Tres quintos Más un pedacito Por acá Que es un litro Por lo tanto No le va a quedar Completos Dos quintos Sino Algo menos ¿Cuánto menos? Menos uno ¿Estamos de acuerdo? Entonces Y así Vas a aplicar La operación Ahora Pero la pregunta Es Mira La operación Contraria Entre dos A por dos Que diga A por dos Entre dos Sería por dos Pero Una observación Esto de acá Esto de acá Perder la mitad Es quedarse Con la otra mitad De hecho que sí Pero también Alguno también Puede razonar así Mira Perder la mitad Es lo mismo Que multiplicar Por dos Porque Ya no Por dos no Sino por un medio O sea Sacar la mitad Es lo mismo Que multiplicar Por un medio ¿Estamos de acuerdo? Por un medio Entonces acá Era por un medio Menos uno Y así Y lo contrario De por un medio Bueno Es invertir la fracción Que sería Por dos ¿Estamos de acuerdo? Por un medio Es por dos Profe Y si fueran Tres quintos Ah ya Si fueran Tres quintos La operación Contraria A tres quintos Sería Invierte la fracción Y sería Cinco tercios ¿Estamos de acuerdo? Ya Por eso es que Te doy esta idea Para que no Ese tipo de problemas O sea Si pierdes Dos quintos Menos uno Lo que la operación Contraria Sería Invierte Sería cinco Por cinco medios Más uno Lo contrario ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tienes Idea Para aplicar El método De pangrejo Cuando Se relacionen Con Fracciones Estás jugando Con tu Con tu amigo Con tu hermano Y le dicen Para entrar al juego Cada uno Deben tener Cien soles Por ejemplo Entonces Entre tú Y él Van a tener Cien cada uno Doscientos Puede ser Que en el primer juego Tú pierdas veinte Tú vas a tener ochenta Y él va a tener ¿Cuánto? Él va a ganar Los veintos Se va a tener ciento veinte ¿La suma va a seguir siendo doscientos o no? Sí Va a seguir siendo doscientos Por lo tanto La suma total No va a cambiar Y eso es importante El total del dinero No cambia Esto No varía Permanece constante No Cambia Ahí está Eso es Lo que debes Tomar en cuenta Y eso va Sin implícito En este tipo de problemas Entonces Profe ¿Y cuánto es el total de dinero? ¿Se puede saber? Sí De hecho que sí Ochenta más ochenta Más ochenta ¿Da cuánto? Doscientos cuarenta Y esa cantidad No va a cambiar O sea Que en el tercer juego La suma de los tres Siempre va a ser ¿Qué? Doscientos cuarenta También dos cuarenta También dos cuarenta Muy bien ¿Lo puedo apuntar? Sí Lo puedes apuntar acá En todos los juegos La suma de los tres Va a ser Doscientos cuarenta ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Pero ¿Qué ocurre? En el transcurso del juego Ocurre lo siguiente Mira Según el problema El que pierde Duplica el dinero De los otros dos Queda a entender entonces A ver Queda a entender Que el primero Al perder El primero Él pierde Por lo tanto Él ha tenido que Duplicar la cantidad De dinero O sea que Él ganó Y él ganó Por lo tanto Él ha duplicado Su dinero Ah ya Él ha duplicado Su dinero En la primera Pierde Gana Gana Entonces Él ha duplicado De igual manera En el segundo Él pierde Lo voy a apuntar acá Pierde Entonces él tenía que Duplicar el dinero De los otros dos ¿Estamos de acuerdo? De igual manera Los otros dos Entonces Empiezan con algo Ahí cada uno de ellos Una cantidad de dinero Una cantidad Una cantidad Y la suma de los tres Deberá a todos cuadernos Como él perdió Él perdió Entonces Esta cantidad de dinero Que está acá Ah Perdiste Es primer jugador Castigo Duplicar al segundo Y duplicar a quién Al tercero Ahí está Duplicar al tercero ¿Todos están de acuerdo En eso? Sí Esa es la regla del juego Muy bien ¿Por qué profesor? Porque en el primero ¿Quién pierde? Pierde el primero Estamos considerando eso En el segundo ¿Quién va a perder? Ah ya El que pierde Es el segundo jugador Vamos a considerar eso Por lo tanto Como castigo ¿Qué le tocó hacer a él? Ah ya Como castigo Le tocó duplicar el dinero Al primero Y al tercero En otras palabras Él va a querer Como es ganador Va a querer Que el perdedor Que es el segundo Según la regla del juego Le duplique A su cantidad presente Le va a duplicar ¿Estamos de acuerdo? Ahí está Por dos Y de igual manera El tercero también Va a decir lo mismo Según la regla del juego También va a querer Que le duplique Muy bien Y en el tercer juego ¿Qué va a ocurrir? En el tercer juego ¿Pierde quién? El tercero Si pierde el tercero Entonces Como castigo De igual modo Va a tener que duplicar El dinero del segundo Y el dinero del primero ¿Estamos de acuerdo? Ah Perdiste el tercero Segundo reclama Le dice Duplica mi dinero Ahí está De igual modo Duplica mi dinero Va a pedir quién? El primero Ahí está Por dos Muy bien Gracias Esto de acá Es el esqueleto Del problema Es el esqueleto ¿No me recuerdo? El esqueleto Ahora ¿Qué método voy a explicar? ¿Alguna ecuación? Algo No Simplemente está razonando Y tú dices Tengo el dato final Tengo operaciones consecutivas Ah ya Tengo que proceder Hacer un proceso regresivo A ver ¿Qué número multiplicado por dos Resulta ochenta? Ah ¿Se puede saber o no se puede saber esto? Sí se puede saber ¿Se puede saber cuánto es esto? También se puede saber cuánto es esto ¿Estamos de acuerdo? ¿Y se puede saber esto? Sí ¿O no? Sí ¿Por qué? Porque la suma de los tres Debe resultar ¿Cuánto? Doscientos carenta Ya pues Te toca a ti nada Listo Entonces A ver Nos vamos ahora ¿Qué número multiplicado por dos Da ochenta? Cuarenta ¿Qué número multiplicado por dos Resulta ochenta? Cuarenta Pregunta ¿Se puede saber cuánto tenía el perdedor? Sí Porque la suma de los treinta Dos cuarenta A ver suma Cuarenta más cuarenta Da ochenta Ochenta ¿Cuánto le falta para hacer dos cuarenta? Qué fácil profesor A ochenta Para hacer dos cuarenta Le falta la diferencia Entre dos cuarenta Y ochenta ¿Esa diferencia es de cuánto? De ciento sesenta ¿Todos de acuerdo ahí? Sí Qué bonito ¿Cierto? Ahora Te toca Sigue Sigue el procedimiento A ver Pregunta ¿Qué número multiplicado por dos Resulta cuarenta? Ah Veinte Sí Tu profe Veinte De igual modo ¿Qué número multiplicado por dos Resulta ciento sesenta? Sí Ochenta Ochenta ¿Cómo obtengo esta cantidad? Esta cantidad la obtengo considerando la suma total ¿Estamos de acuerdo? Que no cambia O sea Veinte más ochenta Va cien Y la suma con él Debe dar dos cuarenta Por lo tanto ¿Cuánto le falta al cien Para que de dos cuarenta? Qué fácil Ciento cuarenta Muy bien Ciento cuarenta Y finalmente A ver ¿Qué número multiplicado por dos Da ochenta? Cuarenta ¿Qué número multiplicado por dos Da ciento cuarenta? Setenta Ah Qué bonito ¿Y cómo obtengo esto? De igual modo Análogamente a lo que hicimos acá La suma de los tres Debe dar dos cuarenta En otras palabras Setenta más cuarenta Da ciento diez Ciento diez ¿Cuánto le falta para dos cuarenta? Ah Le falta ciento treinta Por lo tanto Se puede saber Con cuánto empezaron Cada uno de ellos Porque la pregunta es ¿Cuánto tenían inicialmente? Ah ya Inicialmente tenían esta cantidad Ciento treinta Y el otro tenía Setenta Y el otro tenía cuarenta Hay respuestas Ciento treinta Setenta y cuarenta A ver ¿Cuál es? Ciento treinta Setenta Ciento treinta No Ciento treinta Setenta y cuarenta O sea La clave es la De Siento treinta ¿Cuál es la luz? Tengo el otro